Hola amigos, ¿cómo están? Antes que nada quiero agradecer a todos por el apoyo Por los buenos mensajes que me han escrito en el video La verdad es que este es el primer video que hago ya oficialmente Y no me encuentro solo, me encuentro con... ¡Eh, hola! ¿Cómo están? Cheche lovers Cheche lovers Ya les está inventando un nombre a ustedes Pero sí, qué chévere estar aquí Es raro verte tú comenzando el video Porque normalmente Cheche nos está ayudando con las cámaras Pero era Cheche también youtuber Así que si nos estás viendo y todavía no se suscriben Pues suscríbanse No, y de hecho hasta yo mismo me siento raro Porque al principio pues yo con Cristian igual trataba de no salir mucho Porque... Claro Pero ya poco a poco pues se me fue quitando como... Ya estás La pena Entonces dije ya vamos, vamos, vamos a intentarlo, ¿no? Y bueno, este video lo voy a comenzar aquí en un mercado Porque voy a comprar cosas para hacer una receta Que es una receta japonesa Pero le voy a poner un poquito de estilacho mexicano ¡Epa! Porque a mí me gusta mucho un anime que se llama Shokubeki no Soba ¡Oh! ¿Tú también has visto? Muy bueno, sí, tienen que verlo Y en uno de los capítulos hacen uno que se llama Karage Es un platillo que es pollo frito Pero allá le echan sake con jengibre Y bueno, en ese capítulo lo hacen con un adobo Entonces dije, ¡Mmm! suena interesante Y pues... ¿Cómo adobo? ¡Wow! Y sale en el capítulo Pero sí, el Karage como tal es pues como la fritura japonesa Y a mí me encanta Siempre se acompaña así con cualquier platillo Con una cervecita, como botana, ¿no? Y pues quién más igual que me va a ayudar para probarlo También pues es Kenro Y después su papá que está aquí a nosotros ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Oscar, papá de Kenro Y felicitaciones a Cheche por su video Así que de todas maneras tienen que suscribirse Por favor Sí, 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 esto ya está fuera de lugar Pero no sé si pasa aquí en México, en Perú Cuando, por ejemplo, en este mismo caso Que tú recién vas a comenzar con tu canal y qué sé yo Y yo que ya tengo unos que otros más años que tú en YouTube Normalmente yo te tendría que dar la patadita Es como que el empujoncito que te ayuda Pero literal es una patadita que te tengo que dar Para la buena suerte, así se dice Está bien, está bien Y pues bueno, ahorita vamos a comprar las cosas Lo que se necesita para hacer el adobo El adobo lo ocupan para las alitas Para la carne al pastor Y bueno, entre otras cosas Entre otras carnes, pues lo pueden marinar con adobo Y ya después lo asan y sabe muy, muy, muy rico Entonces les voy a enseñar una parte de adobo Pero vamos a hacer carague con eso Por si acaso, yo soy experto en carague Así que Cheche, si te sale mal, ahí te va a caer también Pues bueno, pues ya está, sí Ahora sí que Chechechef lo va a intentar Vamos a tener uno de los mejores criterios Vámonos Y bueno, aquí ya tengo los ingredientes para hacer el adobo Ahorita vamos a comprar el pollo Normalmente el carague con qué pieza del pollo se hace? Con la más jugosa Muslo Muslo o pierna Ok, pues vamos a comprar unos muslos y piernas para preparar Vámonos Y pues bueno amigos, ahorita estoy en la casa de Kenro Que me va a prestar su cocina para hacer el carague Pues lo primero que hay que hacer para hacer el carague Por lo menos la versión que voy a hacer yo Que es con adobo Muchos el adobo lo preparan de diferente manera Yo les voy a enseñar una manera que a mí me ha enseñado Que es con chile guajillo Si son pequeños cinco Si están un poquito grandecitos Unos cuatro Canela Hierbas de olor Orégano Pimienta Clavos de olor Y ajo Unos tres ajos pues más o menos grandecillos Del orégano De la pimienta Y de los clavos de olor Son más o menos una pizca que agarres con tus tres dedos Y es lo que más o menos se ocupa Son muchos como especias e ingredientes Primero que vamos a hacer Es en un traste poner a hervir el chile Junto con todas las cosas para después molerlo La verdad que lo he comido Pero nunca lo he preparado El único detalle que sí tiene a la hora de freírla Es que se fríe en dos etapas Cuando se fríe el carague Primero se da un freído a modo que se cosa la carne Se deja reposar cinco minutos Y se le vuelve a dar otro freído Para que salga más crujiente Para dorarla Exactamente Igual depende mucho los gustos de cada quien Pero regularmente pues el carague se come crujiente Sí, pero ¿por qué nos ponemos tan serios? Está con el mismo ropa Sí, ya Sincronizamos Ahora no sincronice con el quenro Pero sí, con su papá ya Como le dije hace un rato a Cheche Yo cuando cocino Tengo que por lo menos tomar un par de chelitas Porque si no me sale desabrida la comida Ah, pero hemos comprado unas chelas Porque el carague se acompaña con cerveza Muy bueno Ajá, sí Yo ya estoy muy ansioso de probar el carague de Cheche Porque todo lo que probé de Cheche Hasta ahora me ha gustado Así que Y el carague de mí me gusta Así que pues el estilo Cheche va a estar muy bueno De los primeros pasos Ya que el agua está un poquito caliente Pone los chiles Los cubres Y le echas Los demás ingredientes Ah, le hacemos un montón Todo en uno Sí Es que ahorita el caldo Va a absorber Todo el sabor De todo esto Y parte de ese caldito Es lo que vamos a hacer Que se vuelva aguadita Y nos pueda alcanzar Para todo el pollo ¿Cuánto hay ahí? Pedí yo un kilo Pero te lo da normalmente con hueso En algunas pollerías Ahí mismo lo deshuesan Yo lo pedí deshuesado Me lo dieron así Y ya sin hueso Son aproximadamente Unos 600-700 gramos Pierna de pollo Ya que dio su primer hervido Toda la mezcla Lo vamos a dejar otros 5 minutitos Aproximadamente Que se deje hirviendo Para que vaya absorbiendo Los sabores de todos los condimentos Ya huele bien Mientras en esa parte A mí me dieron La parte de la pierna Pues completa No lo pedí por pedazos Más o menos el carague Los tamaños Tienen que ser Aproximadamente De unos 5 centímetros Más o menos Es este tamaño Entonces ahorita Vamos a ir cortando Todos estos En cachitos En lo que se va Cociendo esa parte ¡Epa! Dale Checheche Ya, ya Pues mi misión Es mover Para que no se quemen Los chiles Soy el asistonto De Cheche Ya que quedaron Los chiles Ya hervidos Bueno, todo hervido Todo el calito Lo vamos a colar Para que ¡Oh! Hay acción En la cocina Para que se vaya Separando todo Porque ahorita Todo esto Lo vamos a moler ¿Esto? Todo esto Ya que lo separamos Como las hierbas de olor Todavía tienen hierbillas Vamos a tratar De limpiar Las partes que tienen El tallo Y dejar solo las hojitas Las hojitas Las echamos Junto con todo lo demás Y bueno El siguiente paso Que vamos a hacer Yo escogí vinagre de manzana Que le da un poquito De acidez Más o menos Le vamos a echar Un cuartito de taza Al ojo Al ojo Bueno Aproximadamente Es un cuarto De taza Que ahorita Le estamos improvisando Pensando que es un cuarto De taza Y ya de ahí Le echamos un poquito De caldo Para que termine De moler bien Se cuela justamente Porque no se ocupa Todo Entonces ya ahorita Nada más le echamos Un poquito de sal La mezcla Sale un montón de sal En ese Te pasaste creo Me pasé A lo mejor Yo siempre en la cocina Lo que suelo hacer Es ir probando Las salsitas Ir probando las cosas Para que yo vaya Mejorando el sabor O quitándole un poquito O aumentándole cosas Porque muchas veces Lo que no hacen muchos Es que siguen una receta Como tal A pie de la letra Pero el gusto Del paladar Cada quien tiene Un gusto diferente Entonces yo trato De hacer las cosas A modo que me gusten a mí Para que ya Las demás personas Igual A lo mejor Y les puede gustar Entonces Eso si vayan Como probando Un poquito Las cosas Para que les vaya Dando su toque ¿Está buena? Huelan Huelan A ver Huelan A tu que andas El vinagre Este penetra Todo A ver Vamos a probarlo Un poquito Ah pues sabe bien Típica Lo correcto No está nada picoso El chile No es nada picoso Pero muchos Que no les gusta Así lo picante Picante Nada Nada más como para darle El saborcillo El color Le quitan las pepillas Entonces ahorita Lo vamos mezclando Que todo se vaya quedando En el pollo Y ahí lo marinas ¿Por cuánto tío? Por ejemplo La carne del pastor Con carne de puerco Carne de res Se deja marinar Alrededor de dos horas Ahorita lo vamos a marinar Aproximadamente Unos 30 minutos Para que el pollo Absorba Todo el saborcito De aquí Y ya con eso Vamos al siguiente paso Siente esta textura Se mamó Ya pasaron Más de 30 minutos De hecho Estábamos viendo el partido De que el chile Contra uruguay Chile uruguay Está moviendo Que se fue por las chiles Pasaron 30-40 minutos Que los dejamos marinando Pero para hacer Como el tipo Empanizado Por así decirlo Regularmente Para el carague Hay una harina especial Que justamente Se llama harina para carague Pueden haber dos opciones Yo compré Polvo para hacer Puré de papa Y la otra opción Es mezclar harina Con fécula de maíz Que en México Lo conocemos como maicena Que es regularmente Lo que ocupan Para hacer atole Y cosas así En este caso Ocupé Para hacer Puré de papa Que es justamente Como harina Solo que aquí La capa tiene que ser Muy ligera No tiene que estar Muy, muy, muy Empanizado Sino tiene que ser Ligerita Y ya que tenemos El aceite hirviendo En su punto Pues Lo vamos echando Ya que se coció Un poco Ahorita se me pasó Tantito Creo que el aceite Está un poquito caliente Lo sacamos Para que repose Unos 5 O 10 minutos más ¿Esto para qué? Ya que lo dejamos reposar Le vamos a dar una más Para que salga Más crujiente todavía Ahorita está crujiente Pero se queda Con la capa Un poquito suavecito Entonces dejamos que repose Unos 5 minutitos Y ya después Los volvemos a echar Para que quede bien Crujiente, crujiente Ese es uno de los tips Que normalmente hace Mucha gente Si le gusta así como La textura suave No tan crujiente Lo puede echar una vez Pero si le gusta Que la textura Sea crujiente, crujiente, crujiente Los puede dejar Pues a 5 minutos Los echamos ahí Un minutito más Y ya van a quedar listos ¿Sale? Entonces mientras Voy a terminar De hacer todo esto Y ahorita volvemos A echarlos todos Y bueno muchachos Ya quedó El carague Estilo mexicano ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Se ve bien ¿Qué le parece? A pinta no le falta Se va a faltar el sabor ¿Verdad? Ah, claro Pues ahora sí que Ya que usted Está nuestro invitado Y que viene desde allí Pruebelo usted primero Muy amable Gol Gol, gol, gol Gol 81 minutos Para que salga un gol Está aburrido Está aburrido Ahí vamos Itadakimasu Uy, qué nervios Hoy sí Está bueno Muy buen dulce Cheche Vas tu carro Vas tu carro Está muy rico Muy rico Hay con Valentina Papá Ya Yo no he probado Valentina Está cerrado Está cerrado Seguramente Está rico pero Más me gusta así con limón Da miedo porque va a estar como todo serio Oye Cheche está muy rico La fritura está en su punto O sea, está bien Literalmente crudón ¿No? El pollo Pero eso le da más jugoso No, no, no Se siente seco A ver con Valentina Nunca por ejemplo Carague con Valentina Pues no está mal Pero también la prefiero solo Sí, es más como una botanita ¿No? Cheche probando su creación Primero sola Para agarrarle el sabor Te ha superado Yo no lo había hecho antes No había hecho pruebas Lo hice Así de vamos a experimentar Y me gustó Me gustó Se tiene chiche Sí le haría yo Unas variaciones Para mejorarlo Pero me gustó el sabor Bueno Me gusta más Tiene buen sabor Pero sí Mejor solo Sí Y pues bueno amigos La receta la voy a estar subiendo En el Instagram Donde son recetas de Cheche Para que la puedan ir leyendo Con los ingredientes Los pasos y todo Y ustedes la pueden hacer Y ahí me mandan sus fotos A ver qué tal les salió Si les gustó el sabor O los que ya hayan probado El carague original Si les gustó Como esta versión O les sigue gustando más El carague original Y bueno ya para finalizar El video Un brindis Un brindis ¿Qué? No lo vas a comer Ya me estoy acabando todo Bye 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 Gracias.